¿Qué es la política de espectáculo? La política de la reflexión, la política de la idea. Yo creo que las redes sociales son importantes, pero que si una cosa también nos han enseñado estos últimos resultados electorales es que no toda la realidad está en las redes sociales y que partidos que parecían dominar o que dominan ciertas redes sociales después han tenido unos resultados electorales que no se han correspondido en este dominio de estos nuevos medios. Gracias.